Una derivación importante del trabajo de campo son estos productos que genéricamente hemos llamado artesanías, pero que en verdad son expresiones artísticas, que son expresiones utilitarias, porque aquí tenemos tazas, vasos, servilleteros, palas, en fin, hasta popotes y collares. Esto se produce en artesanías Dios Tigre, Don Maclovio, Xilot y la señora Yolanda Martínez están representando a este conjunto de producción, esta unidad productiva. Bienvenida. Muchas gracias. Mire, pues estamos aquí invitados por el instituto y estamos haciendo todo lo que es de bambú, estamos haciendo que ya no se utilice plástico, estamos usando cosas naturales para que ya no contaminemos el medio ambiente. Oiga, ¿por qué tanto vaso de unicel y de todo? Sí, pues sí, todo eso ya queremos que poco a poco se vaya acostumbrando la gente a que hay cosas más naturales que podemos utilizar y si se puede desechar, pero no pasa nada, porque el medio ambiente no se contamina. Don Maclovio, el nombre de la empresa que ustedes representan tiene algo que ver con el lugar donde trabajan, Artesanías Dios Tigre. Bueno, sí, efectivamente, como somos de Teocelo y Teocelo significa el nombre Dios Tigre, Dios Ocelot, o sea, pues Ateo Cercelo. Entonces, por eso le pusimos ese nombre a nuestra empresa para darnos a conocer ante la sociedad. Esto, muchos podrían pensar, es desecho, ya es basura, es lo que sobró de construir un mueble o de hacer una casita, no sé, alguna otra actividad. Sin embargo, ustedes lo reutilizan y lo aprovechan bien. Bueno, no es sobrante. Nosotros producimos una parte de bambú, pero nosotros cortamos las varas completas y utilizamos de la parte de los canutos, que le llamamos, utilizamos el nudo y nos sobra una parte que la ocupamos para hacer servilleteros, alajeros, ceniceros y lámparas y bolsas, bolsas para las chamacas, bolsas de mano, le podemos decir, y se ocupa todo. Y eso es del sobrante del bambú. No se desperdicia mucho. Se desperdicia mucho, la verdad, no se desperdicia mucho. Y luego no podemos hacer todo y vienen personas de, por ejemplo, a medio de Catemaco, a medio de Río Blanco, de Orizaba, a comprarme el sobrante, porque ellos hacen unas lámparas de esto, del sobrante. Para seguirlo utilizando. Pero aparte de productos hechos con bambú, están fabricando unos con semillas y con qué más. Semillas, por ejemplo, como bellotas, frijol, café, lágrimas y los bracitos del bambú. ¿Y esos popotes? Estos popotes también los estamos, bueno, esos los hace un compañero, pero también son derivados del bambú, menos que este se llama chiquián. Sí. ¿Dónde se han capacitado para aprender a hacer esto o para aprender a aprovecharlo? Bueno, mire, la verdad es que no nos hemos capacitado más que en nuestra casa, o sea, la necesidad ha hecho que le piensemos un poquito hacer otras cosas. Yo hace muchos años fui laminador automotriz y pues me enfermé y ya no pude trabajar la laminación y pues tuve que buscarle y comencé a hacer estos productos y con eso vivimos mi esposa. Y además generamos empleo, o sea, porque ocupamos, pues, cuatro o cinco personas que nos ayudan a elaborar este producto. Eso es muy importante, variar la actividad. ¿Dónde los podemos localizar? En Teoselo. Estamos en la calle Doctor Felipe García, número 37, Colonia Los Cedros, en frente a la escuela secundaria Manolcetello. Muchas gracias y hay que usar estos productos para que nos deshagamos un poco del plástico y para tener una vida más sana. Continuamos en Veracruz Agropecuario. A muchos no les gusta, a muchos no les gusta la cinta negra, la cinta negra. A muchos no les gusta.